Elemental estilo Clue Yeah MC Influencia Encontré Yeah Trigger Man Nuevamente en el micrófone Yeah Elemental estilo Clue Representa Desde los Andes Yo Así lo hacemos Si no te gusta mi hip hop Yo Hermano Yeah Sinceramente Aero Flow Andino Vamos a prestalearle Vamos a recargarle Vamos a rabiarle a estos cretinos Y lo digo Para friteriarte No necesito ningún testigo Te rapeo Y después te digo ¿Qué hacer? Antes de verte perecer Al parecer El Gijón me hizo crecer A vos te hizo desaparecer A la noche De donde que ser Hay que ser Buena persona El Gijón me guió Por los caminos Me guió Por los sentidos De esta zona Te destrona De tu mesa Mi rap entregarra Con destreza Con delicadeza Pero no se encierra Con la puerta De su pieza Se libera En mis manos Suena por los parlantes Y en el micro Lo estoramos Después lo escuchamos Estilo elemental Representamos El arte callejero Expresamos Expresamos Yeah Ajá Yeah Yo andino Le aplicamos Con estilo Elevamos Con el ritmo Que destroza En tus oídos No pregúntes De donde venimos Nosotros somos Elemental estilo Rayando el micrófono Con actos Sin destino Sí Y digo Que varias veces Lo hemos caído Lo levantamos Muy seguido Oiga mi gita Esta pálida En un pozo Se ha caído Rebota Rebota Hasta que Fiesta flota Esta es mi lírica Si no da Bajo un tapo Sé que el cláneo Se da soda Así somos Así Ponemos el peso Sobre todo Un encino El bobo Me aburro De culap Y una goma Con la rima Que te escribo Vos del mapa Yo te borro ¿Qué qué 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 qué? Oh Somos cerca Uno comercial Este es mi fruto Flow andino El hip hop Es mi destino Nunca se cruce En mi camino Saco una rima Y te extermino Al reggaeton Estoy frustrado Lo dejé entero Agobiado Cuando hablamos De flow Yo gano Hasta volado Me mantengo de pie Con el rap Con el fraseo de este trío Vas a caer Saco provecho del pie Yo junto con mis camaradas Mi verso corto y lastima Como una maldita espada Si ralo si con juiquito No venda más la pescada Nunca critiques mi rap O te haremos la emboscada ¿Creen que deje la hierba? Claro que no Nunca jamás El rap de alto calibre Nunca lo podrás soportar Los temas pasan de moda Pero el flow nunca pasará Tu rap es falso Y el mío nunca lo está No Tunc Amor No Tunc Un Japón Isso No Tunc No Tunc No Tunc Gracias por ver el video.